TORRE DEL ORO En Sevilla plantaron, ole ole que ole En Sevilla plantaron, ole, los reyes moros Los reyes moros, una torre de plata Ole ole que ole, una torre de plata Ole, y otra de oro Y de esmeralda en Sevilla plantaron, ole ole que ole En Sevilla plantaron, ole, a la giralda Por el puente Triana, ole, paso la reina Paso la reina por el puente Triana, ole ole que ole Por el puente Triana, ole, paso la reina Paso la reina, no llevaba corona Ole, ole que ole, no llevaba corona Y ole, tampoco peina Pero llevaba un montón de manila Ole, ole que ole Un montón de manila y ole Que le arrastraba Por la calle la cierpe y ole Iba mi amante Iba mi amante Por la calle la cierpe Ole, ole que ole Por la calle la cierpe y ole Iba mi amante Iba mi amante Un gitano moreno Ole, ole que ole Un gitano moreno y ole Con su diamante Con un sombrero Una chaqueta corta Ole, ole que ole Una chaqueta corta y ole Iba ligero Ay que salero Tiene mi compañero Ole, ay que salero Con sus ojos azules y ole Y su pelo negro Si vienes a Sevilla y ole En primavera En primavera Si vienes a Sevilla Ole, ole que ole Si vienes a Sevilla y ole En primavera En primavera Donde todas las flores Ole, ole que ole Donde todas las flores Y ole Salen afuera Y las mochitas Se visten de lunares Ole, ole que ole Se visten de lunares Y ole Y va flequita Con mantoncillo Con sus rosas bordadas Con mantoncillo Con sus rosas bordales Y su flequillo Con mantoncillo Y va definiño En primeraverna Y va a 나�her Y va a haber